Hola, ¿qué tal amigos? Soy Marisela de Montecristo, Miss El Salvador Universo 2018 y hoy quiero darles unos consejos pues de mi propia experiencia como persona y profesional a todas mis mujeres, mis bellas salvadoreñas. Crean en ustedes mismas, que crean que pueden porque son muy luchadoras. Sigan perseverando, que nunca se rindan, no paren porque todo se puede cumplir en esta vida. No desaprovechen las oportunidades que se les presentan en la vida, por eso mismo tienen que prepararse en lo que se quieren dedicar en esta vida, ya sea una profesión o algún medio artístico, pues lo que sea, uno tiene que estar preparado para cualquier oportunidad. Y en cuestión de belleza, sería que se preparen físicamente, para estar saludables también, comer sano. Y no solamente belleza, también internamente, su autoestima, también es muy importante no decaer porque todas, todas somos bellas, todas somos hermosas, todas somos reinas, así que valórense mucho y nada, pronto les voy a estar dando más consejitos, así que estén pendientes en la revista Ella. Los quiero muchísimo. ¡Chao! Música 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 Gracias por ver el video.